¿Cuántos casos de corrupción hasta ahora no han podido dar respuesta? O sea, cuando hablan los dirigentes, que bestia, la justicia está pero ahí. Siguiente del punto está pero inmediatamente. Pero cuando se trata de bienes del pueblo que han robado, compañeros, eso se demora. Pasado un año, dos años, tres años, ahí está, compañeros. Por ello hemos dicho, la justicia debe actuar de manera inmediata en los casos para dar tranquilidad al pueblo. No pues para dar pretexto a los pobres compañeros dirigentes. Ahora, eso dice que son grupos guerrilleros, grupos subversivos. Ya no saben qué más decir porque quieren poner en contra de los dirigentes, compañeras y compañeros. No caigamos en esta cuestión. Siguiente tema que yo les voy a pedir con todo el aprecio y todo el respeto. Que muchas veces nuestros compañeros dirigentes también han sido presa fácil de esta cuestión. Hay que tener confianza. Si no hay confianza, se daña la ética y se daña la moral. Ustedes ya vieron en Diario El Expreso. A mí dicen que yo tengo una casa en la Tacuna. Jaime Vargas dice que tiene unos 700 mil hectáreas de terreno. Dice que tiene tres avionetas. Marlon Santi lo mismo. Tiene como mil hectáreas de terreno. Tiene dos avionetas. Así van diciendo cualquier cosa. Yo por eso había dicho, necesito al Diario El Expreso, y ya estamos preparando un proceso legal para ver si es que actúa como está actuando en contra de nosotros. Que me indique la casa de la Tacunga para declarar de utilidad pública y comunitaria. Yo no quiero esa casa. Si me están regalando, yo no quiero esa casa. Que sea del pueblo. Pero que me prueben que yo tengo la casa. Con esas cuestiones que van diciendo. Los dirigentes si viven acomodados, lo que están convocando a lucha es gracias al pueblo. Por eso viven acomodados. No compañeras y compañeros. Aquí, igualitos, igualitos a todos, vivimos tal y cual como vive el pueblo. Y no pueden venir a dañar la imagen, no pueden dañar la ética, la moral de los que estamos en este momento al frente. No es que estamos dirigiendo. Estamos al frente porque ustedes y todo el pueblo ecuatoriano estamos empujando esta lucha, compañeras y compañeros. Por eso pido este tema un nivel de confianza. Yo lo he dicho de manera pública. Si después de tener confianza, de pronto me vean a mí con un avión, como está diciéndonos, ¿cierto? Traiciono y vendo la lucha del pueblo, no me hagan justicia indígena. Hay que arrastrarla porque no podemos, compañeras y compañeros, a cambio de la dignidad del pueblo, los dirigentes pueden acomodarse. Eso sí he dicho. Pero sí puedo aceptar por mis errores, por falta de coordinación, lo que sea, podemos aceptar justicia indígena. Pero no por vendidos, compañeras y compañeros. Peor por traicionar al pueblo ecuatoriano. En ese sentido yo les pido confianza a los dirigentes, confianza a las autoridades, que muchas veces han querido decir cualquier cosa para desprestigiar a nuestras autoridades también. Por eso de pronto a Claudito, a Compa Prefecto, a cualquiera y han de decir, vean, si dijeron también en tiempo de campaña, tienen haciendas, tienen tal cosa, tienen tal cosa. Compañeros, si no se prueben la realidad, lo único que hacen es dañar la ética y la moral. Y eso nos destruye, compañeras y compañeros. Yo les pido unidad, firmeza y confianza, compañeras y compañeros.